Listo. Pues ahora sí, sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Vidas Diversas, Macroscopio sobre Discapacidad. Es un libro que cuenta con 19 relatos o cuentos breves. Cada uno de ellos cuenta o, digamos, nos permite conocer un tipo de discapacidad o varias, ya sean físicas, visibles, no visibles, siempre desde la mirada y desde la experiencia del autor. Son 19, como les comento, y muchos de los autores están hoy con nosotros porque para nosotros también es una emoción inmensa ya por fin poderle dar la palmada a este libro que, como les comentaba, está listo para trascender en nosotros. Ya es momento de que lo dejemos volar y está a punto también de salir a sus casas para quien lo ha solicitado o estará también a punto de ser entregado en los diversos puntos o medios de distribución. Pero bueno, hoy nos toca presentarlo. Es una belleza de trabajo. Se llevó dos años hacerlo y en esos dos años, además de la pandemia, tuvimos cada uno de nosotros desde nuestra vida y nuestras perspectivas muchas cosas. Han pasado muchas cosas en estos dos años, pero nos unió desde el primer día el hecho de que teníamos un proyecto por el cual apostamos y al cual le dábamos todo el valor que significaba contar la discapacidad a través de nuestra mirada, a través de nuestra experiencia, a través de lo que sentimos o lo que hemos vivido. Porque todos estamos inmersos en este mundo y todos debemos de tener siempre presente que la discapacidad forma parte de nuestra sociedad y hay que verla con unos ojos y una mirada abierta. Lo primero que les quiero pedir es que pongan atención a lo que les vamos a presentar. Le voy a dar la bienvenida a Ana Ortiz Monasterio, que está por aquí. ¿Cómo estás, Ana? Aquí está afinando el micro porque evidentemente estas cosas pasan en vivo. ¿Y por qué voy a presentar a Ana primero? Porque tenemos un mapa que se nos ocurrió elaborar en paralelo con las historias y este mapa tiene mucho que ver con la personalidad del libro que vamos a presentar. Ana Ortiz Monasterio, ¿cómo estás? Ahora sí, Esperanza, muchas gracias. Genial. Estoy muy bien acá en el norte de México, en Torreón. De hecho, nos está viendo por ahí Memo, aunque salga como Ana Ortiz Monasterio, es el Guillermo Maínez, el de Historiando, y está mi suegra y todo. Y bueno, después del mapa vamos a contar un poquito. Justamente el mapa es lo que ven atrás de mí y de algunos otros de mis compañeras. Es una creación colectiva que a mí me parece muy bonita justamente porque fue creada un poco por el comité editorial, que estuvimos hablando de él, pues por Carmina Hernández Covarrubias, que es la ilustradora del libro, que es increíble su trabajo artístico, y Diana Caballero, que es diseñadora y ella lo armó como mapa. Y básicamente lo que este mapa nos dice, hay todo un texto que acompaña al mapa, pero lo que este mapa nos dice es lo que afectan principalmente los tipos de discapacidad que se incluyen en cada cuento, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque en vez de tratar de hacer una tipología que es muy complejo, esto lo que dice es que afecta, porque hay muchas interpretaciones erróneas respecto a qué afecta una discapacidad. Y eso, bueno, se explica un poquito en el mapa, ¿no? Entonces, pues nos gusta mucho porque cada cuento tiene al inicio las imágenes del mapa que le corresponden, ¿no? Y es una guía visual. Cuando pensamos en hacer el libro en braille, que ha sido una cosa que hemos estado comentando entre todos nuestros sueños guajiros, pues yo siempre me he preguntado cómo haríamos que este trabajo colectivo de alguna manera se pueda reflejar en una versión así, ¿no? Entonces, básicamente eso les quería contar, ya irán viendo. Detrás de mí está la visión, como dice Esperanza, como la chica del clima. Digo, no lo pueden ver completo, pero ya lo verán en el libro. Y sí, cada imagen, cada símbolo se refiere a lo que afecta el tipo de discapacidad. Muchas veces una misma discapacidad afecta a varias, y muchas veces un cuento tiene más de una discapacidad abordada en él. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Pues la guapísima chica del clima, que ya tiene detrás de ella este mapa, que ustedes lo van a ver en el libro. Además de que tratamos de que la discapacidad no solamente se vea, se lea, más bien en las historias, tratamos con este mapa, ¿verdad, Ana?, que sea interactivo. Esto quiere decir que a través de él, de estas ilustraciones que ustedes están observando detrás de Ana, ustedes puedan también relacionar la historia con este dibujo, esta ilustración, y digamos que completen y co-creen junto con nosotros lo que forma parte de su participación como lector o lectora. Entonces es también darle como un plus al libro, yo pienso que salió muy bonito, y van a ver ustedes cómo cada una de estas ilustraciones representa muy bien la discapacidad o las discapacidades de las que se habla en cada una de las historias. Pues entonces, ya con esto, que es digamos la primera sorpresa que les teníamos, porque tratamos en esta edición de cuidar todos los detalles, de generar más de lo que pensábamos en un principio, porque fue, como les comento, un proyecto de dos años. Vamos ahora sí a pasar a los escritores, y pues son quienes hoy merecen todo el aplauso, porque la verdad es que cada una de las historias, y esto se los comento así, que nadie nos escucha, cuando hacíamos estas sesiones para leer los cuentos, o los relatos, para empezar a hacer, por mi parte, yo no me presenté, soy Esperanza Bustillo, soy la fundadora de Escritores en Construcción, y soy la coordinadora de este libro, tuve el placer de coordinar a estas 19 plumas. Pues fueron sesiones muy intensas, porque pusieron el corazón, abrieron los recuerdos, fueron muy vulnerables, en el sentido de que dieron a la historia todo lo que tenían, no se quedaron con algo, porque estas historias son prácticamente de la vida real. Claro, hay ficción, porque la vida se ficciona en la escritura, pero el fondo, el pozo de las historias, son situaciones reales. Entonces vamos a pasar con Alfredo, ¿cómo estás? A ver si no se fue, a ver si no huyó ya. Acá estoy, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Lo presento primero, porque tengo que decir algo, es el hombre entre las 19 mujeres, y no huyó. Alfredo Castañeda, ¿cómo estás? Tu libro, Vete de mí, es uno de los libros, perdón, tu cuento, Vete de mí, es uno de los cuentos o relatos más profundos que tenemos en esta antología. Y bueno, me encantará que seas tú quien lo presente, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues es un cuento breve, un relato que se llama Vete de mí, está inspirado, está robado, de hecho, el título de una canción de bola de nieve. Y bueno, pues fue primero jugar un poquito con esta canción, jugar un poquito con esta canción, pues, de amor, pero reconfigurarla y meterla en este universo, en este universo de inspiración, en este universo de retos, en este universo de aprendizaje, pues, que significa la discapacidad, al menos así la veo yo desde mi punto de vista. Algo que intenté yo al plantear este texto, esta narración, pues, era mostrar el, en muchas ocasiones difícil o arduo o complejo, pero gratificante camino que muchas veces tienen que llevar la familia que acompaña a una persona con discapacidad. En este caso yo escogí una discapacidad, la parálisis cerebral, y es un cuento que narra, pues, la relación y la convivencia de una mamá con su hija con parálisis cerebral. Y en breves dos páginas, yo creo que será el libro, pues, tratar de contar la vida completa, o sea, desde que nace esta pequeña hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Entonces, pues, creo que, o sea, si me preguntaran hoy, pues, lo volvería a escribir y corregiría muchas cosas, ¿no? Porque, pues, creo que es parte de lo orgánico y de lo vivo que es precisamente este oficio de la escritura, pues, que nunca se está terminado, pero, pues, como dice Esperanza, este es un momento bien importante porque, pues, hay que dejar ir los textos, ¿no? Y ya dejar que vuelen y soltar a los, a the little children y que cambien solo. Ya, hay que despedirse de ellos, dejarlos como están, porque como están es la mejor versión que pudimos hacer y es la versión que, digamos, se acomodó aquí adentro, ¿no? Tu cuento, Alfredo, es el más breve de esta antología, pero no por ello, es el más ligero, al contrario, es un cuento súper profundo porque, digamos, que no tiene ninguna sutileza, al contrario, me parece que es una historia bien difícil de contar y por eso me encantaría saber a quién se lo darías a leer. Sí. Uf, es una gran pregunta. Este, no, pues, me gustaría que, a quien sea, el objetivo del cuento, espero cumplirlo, ¿no? O sea, es difícil y espero no pasarme ahorita de extensión en lo que vaya a decir. Este, pero vamos, el objetivo es, es generar conciencia y es generar empatía. Se lo daría a cualquier persona que quiera, pues, ponerse un poco en los zapatos y entender que, de pronto, pues, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero no es imposible el camino de una discapacidad. Sobre todo la discapacidad que yo escogí, pues, que es una discapacidad severa, ¿no? Y que es una discapacidad de una dependencia absoluta del cuidador y me gustaría, pues, que lo pueda leer cualquier cuidador, cualquier persona que le toque en esta vida idealmente larga que a todos nos va a tocar la discapacidad en primera persona si llegamos a una edad avanzada, nos va a tocar en primera persona o nos va a tocar vivirla en primera persona o nos va a tocar acompañar a algún ser querido a todos y a todas. Entonces, pues, de pronto, generar esa conciencia del cuidador creo que está importante, ¿no? Porque nos va a mostrar idealmente un espejo o nos va a, para nosotros, entendernos a nosotros mismos y darnos chance y cuidarnos a nosotros mismos y o ser pacientes con los cuidadores que nos topemos alrededor, ¿no? Eso, básicamente. Muchas gracias, Alfredo. Pues, con eso nos vamos, ¿eh? Esto de los cuidadores, el papel que desempeñan, la importancia de los cuidadores, sean familiares o sean personas que vienen para cuidar de nuestros seres queridos, es vital. Es vital y generalmente pasamos un poco de largo cuando sin ellos y sin su capacidad y sin su voluntad, pues, no sería posible. Gracias y felicidades, Alfredo. Un abrazo grande. Gracias. Felicidades por seguir acá después de aguantarnos a los dieciocho. Te queremos mucho. Con mucho cariño. Lilian, ¿cómo estás, Lilian? Oye. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué la rifa negra del tigre? Así se llama tu cuento. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Me siento muy honrada de pertenecer a esta comunidad. ¿Por qué el título del cuento? Porque, si bien sabemos que determinadas condiciones de discapacidad se tienen desde el seno materno cuando se nace, existe también, digamos, la clasificación de aquellas en donde podemos tener una vida relativamente tranquila o pensar que es relativamente lineal y algo nos sucede en el camino, ¿no? Es decir, que de repente puede pasar algo que nos cambia esa normalidad con la que veníamos viviendo y que incluso reta nuestra concepción a veces de sentirnos como seres invulnerables, ¿no? Por eso el título del cuento. Nos sacamos a veces ese boleto negro sin querer. Es que estás tocando un punto súper importante. Solemos ver la discapacidad como algo con lo que se nace, algo congénito o algo que, bueno, desde niño, ¿no? Uno lo tiene y poco a poco en la edad adulta se puede corregir o no. Pero todos, todos estamos, digamos, propenso a tener una discapacidad en algún momento de la vida. Sí, prácticamente, pensando que nunca nos va a pasar, ¿no? Yo creo que quizá podemos vivir con ese mecanismo tratando de protegernos psicológicamente de eso nunca me va a tocar a mí e incluso verlo demasiado lejano, ¿no? Pero, pues, en realidad no es así. Oye, ¿y tienes algún referente cercano con discapacidad o cómo es que te acercaste a este tema? En un momento de mi vida conocí a una persona cuya historia a través de la, su esposo a través de la diabetes tuvo esta discapacidad o tiene esta discapacidad de la ceguera. Por supuesto que el cuento está ficcionado, ¿verdad? Como bien nos has comentado, en la literatura se ficciona mucho, no es que se apegue a la historia, pero me llamó mucho la atención de lo que ella me llegaba a platicar en relación a que, pues, originalmente una familia tranquila, funcionaban bastante bien, trabajaban los dos, personas que habían tenido una carrera y de repente por la situación de la, de empeorar la diabetes, la persona se, pues, se queda ciega, ¿no? Entonces, es precisamente que esto me hizo reflexionar un tanto de, de, pues, no, realmente no tenemos la vida ni comprada ni tampoco tenemos ese superpoder para sentirnos siempre totalmente sanos o totalmente completos físicamente hablando, ¿no? y, pues, es algo que me, me jalo mucho y me llamó la atención. Este posible boleto que sin querer por alguna circunstancia, ya sea por alguna enfermedad o por algún accidente, es posible que lo podamos tener. y eso sensibiliza y eso sensibiliza mucho más, ¿no? Es decir, estar, no tener miedo pero ser conscientes de que la vida es eso, la vida son cambios y la vida te lleva por caminos que quizás nunca pensaste recorrer. También te hace pensar y sentir que todo aquello que rodea la discapacidad pues es parte tuya, no porque la tengas, la padezcas, sino porque es algo que puede estar ahí, ¿no? Y que si no es de primera mano sí que la tienes cerca. Entonces, es un cuento que a mí también me parece muy interesante en ese sentido. Es una persona que se padece la discapacidad o tiene la discapacidad pero no vi no nació con ella y ese recorrido vital nos hace pensar en eso, que hay que valorarlo y si se tiene también la vida se puede ir adaptando, ¿no? Que eso también es otra cosa que cuentas tú. Se puede uno adaptar o la vida se adapta también, es como un doble camino y se convierte en otra historia, en una nueva historia. Exacto, tanto para quien la vive como para quienes están alrededor de ella, ¿no? Porque finalmente en la historia real la esposa de esta persona pues tuvo que adaptarse a muchas situaciones, ¿no? Tuvo que aprender a hacer otras cosas, aprendió incluso braille, pero al final la historia de esta familia, algo que me parece a mí propositivo y digno de mencionarse es que siempre hubo esperanza y salió adelante, ¿no? No fue esta condición los que los detuvo como familia, como en su dinámica, incluso en su crecimiento personal, sino que al contrario, fue un motor que los llevó a hacer cosas también extraordinarias. Lilian, ¿te gustaría leer algo sobre tu cuento? Por supuesto que sí, muchas gracias por el espacio, gracias a todos quienes nos acompañan, solamente comentar que el cuento, insisto, no tiene que ver con la historia que acabo de platicarles, es mucha ficción. Les comparto un pedazo, un fragmento entonces. El doctor explicaba, mientras Ana Sofía aparecía contenida, que el traumatismo craneal había ocasionado que las áreas cerebrales relacionadas con la funcionalidad de tus ojos quedaran lesionadas en su totalidad. Tu cerebro ya no permitiría registrar ningún indicio de información visual, nunca. Te dieron el alta tras una semana en el hospital. No quisiste recibir llamada alguna de tus hermanas, quienes vivían en el extranjero, amistades y varios clientes. Solo Ana, Ana Sofía y Ruth estaban a tu lado, porque Sebastián no sabía cómo acercarse, ni siquiera preguntaste en dónde estaba. Regresaron a casa en silencio. Fueron los 65 kilómetros más largos de toda tu vida. Muchas gracias, Lilian. Muchas felicidades. Es un cuento extraordinario. Siempre te lo digo, tienes una capacidad para profundizar y para crear relatos con una psicología evidente. Y, bueno, todo el éxito y un placer acompañarte en este proceso. Gracias. Igualmente. Bueno, nos vamos a ir ahora con Francisca Ramírez, que está más cerquita de mí, porque Paca, como la conocemos todos, vive en Madrid, al igual que yo. Y Paca creó un relato que también tiene mucho que ver con ella. A Paca sí que le toca de manera muy directa. Fue un relato que estoy segura que tuvo ella que manejar por la situación personal, familiar y también sentimental y emocional. Paca, ¿cómo se titula tu relato? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal estáis? Solas en el camino se titula porque el relato al final es lo que quiero, lo que quise reflejar es la soledad de dos hermanas y los enfrentamientos que hay entre las dos por no asumir exactamente la discapacidad de una de ellas. Entonces se produce una serie de desencuentros y por eso lo titulé Solas en el camino porque era una cosa entre dos. Oye, y en este caso, además de Solas en el camino porque habla de una historia complicada que viven las hermanas, ¿cuál fue dentro de ti ese proceso que tuviste primero que descubrir y después que asumir para seguir escribiendo? Porque en tu caso pudiste haberlo frenado, ¿no? porque el peso emocional era mucho. ¿Nos puedes platicar para que no quede como en clave qué discapacidad habla? ¿De qué discapacidad habla? Sí, de la auditiva. Esto es una, en este caso, la discapacidad no era una discapacidad que te invalida, que te impide vivir, ¿no? Entonces se fue produciendo con los años y en las niñas pequeñas, en las hermanas, hubo por una parte la que tiene, la que sufre, la que siente, la que vive la discapacidad, está protegida, está, no está aceptada como tal su discapacidad por parte de los padres. Entonces la hermana pequeña es la que tiene como más, es como la que le hace en cuidar de la mayor, ¿no? Los padres la hacen como responsable de la mayor. Entonces a la pequeña le, que en este caso era yo, pues eso le supone muchas, mucha, mucha carga emocional. Es decir, hermana mayor era la que tenía la discapacidad auditiva y tú como hermana menor pues tenías que asumir un rol que quizás no te correspondía. Exacto, no, no, para nada no corresponde a ningún hermano asumir ningún rol sobre todo cuando es en la infancia porque ya en la edad la adulta no sé, pero en la infancia no. Entonces esto provocó muchos desencuentros entre las hermanas que tardaron años en encontrarse porque la pequeña no aceptaba ese papel que le habían adjudicado a los padres y le echaba la culpa a la mayor y la mayor como se ve reflejado en el libro también también tiene problemas con la pequeña porque quiere tener su vida y no la tiene quiere tener la vida de su hermana una vida normal entonces es bastante está un poco todo aficionado también tal cual tal cual pero a mí me supuso escribir el cuento una reconciliación una aceptación de aquella época además mi hermana falleció entonces para mí el cuento ha sido muy importante escribirlo porque cerré una época dura Sí es un poco también sanar en algunas cosas que tienes abiertas algunas heridas algunos recuerdos escribir sana también escribir es una especie de terapia también Sí es un cuento para mí fue bastante sanador ¿Te gustaría leer algo? Sí voy a leer algo Bueno ella le hace una pregunta a la hermana a la hermana que vive con la discapacidad auditiva la pequeña le hace una pregunta ¿no? y y esta siguiente le dice que bueno le pregunta que cómo haya vivido su problemática entonces voy a leer solamente la respuesta que le da la hermana mayor dice miedo a la vida miedo a la gente a sentirme diferente llegando a mi problema era como si no existiera rabia continúo diciendo del por qué me había tocado a mí todo aquel desastre no ir por un oído y casi nada por el otro recuerdo aquellos dolores que fueron mi tortura y por qué a ti no me preguntaba muchas veces te odiaba por ello impotencia por no poder cambiar mi vida mientras tú seguías con la tuya vivían un tiempo de silencio que me aturdía pasé años enfadada con nuestros padres ellos quisieron protegerme del exterior como si nada pasara cuando yo era diferente eso es lo que sentí eso es lo que sentías eso es lo que sentió mi hermana oye y claro y tú qué sentías yo 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 sentía mucho enfado no anterior a esto se dice en el cuando lo cuento mucho enfado también mucha rabia mucho porque porque al final cuando hay una discapacidad que en mi caso no estaba sumida en la familia del todo se trataba como si no pasara nada pero pero los efectos eran sí que sí que pasaban cosas pasaban muchas cosas pero los padres parecían como los trataban como si no pasara nada entonces esta hermana la pequeña que tiene que soportar ese cargo y ese cuidado de la mayor vive enfadada mucho tiempo con los padres con la hermana vive enfadada muchos años con ellos porque la hacen la hacen no sé la hacen responsable de un cuidado que no no le correspondía por edad ni por ni por el papel que ocupaba la familia entonces se vive con mucho con dolor con con mucha sensación de pérdida de ser invisible tú como persona como niña porque no tienes no tienes un lugar donde se te ve a ti tú solamente estás para atender otras necesidades o sea yo me cuento lo que quise reflejar es cómo vive o en este caso yo cómo vive el que está al lado de la persona que siente que tiene esa discapacidad cómo lo vive y yo no lo viví bien bueno pues esperamos que con este cuento te hayas reconciliado con muchas cosas ¿verdad? de eso se trata también escribir de sacar de externar de entender lo que sucede desde otra perspectiva y para mí fue un placer acompañarte en este proceso para que querida muchas gracias muchas gracias a todos oigan vamos a pasar con Brenda Mesa y después voy a pedirles a quien quiera preguntar algo a quien tenga alguna duda porque estamos muy serios los escritores que de este libro estamos muy serios a ver si le ponemos un poquito más de no se crean la verdad es que también nos la pasamos muy bien haciendo este libro pero fue un proceso con tal profundidad es decir se tocaban temas muy delicados e intentamos hacerlo desde la desde el corazón esto es como les menciono ustedes están escuchándolo a través de Francisca a través de Lilian y lo van a escuchar a través de Alfredo y lo van a seguir escuchando todos pusieron absolutamente todo lo que tenían que dar entonces aunque nos veamos serios estamos muy contentos de estar aquí y de presentar el libro el día de hoy y bueno nos vamos con nuestra señorita Brenda Mesa que además era y es como el hada madrina de este proyecto porque empujaba y jalaba y como que no se va a poder y claro que se va a poder y bueno Brenda creó un relato que se llama literalmente se titula relato express de unos ojos ¿por qué? ¿por qué Brent? ¿por qué este título? este bueno porque yo esto es a partir de una experiencia personal que yo viví desde el dos mil desde el dos mil ocho porque me hicieron un trasplante de córnea y luego en el dos mil trece un trasplante del ojo derecho también en mis dos córneas y además yo tengo parálisis cerebral o sea vivo la discapacidad en mi carne propia y además eres una súper escritora muchas gracias y muy contenta de poder estar aquí hoy después de dos años y muy orgullosa de este proyecto gracias por acompañarte gracias a ti por abrirte y haber hecho una historia que muchos pensarían que bueno puede ser algo oscura y no todo lo contrario así como ven ustedes aquí como están escuchando a Brenda ella tiene un espíritu inquebrantable y la historia este relato está lleno de anécdotas está es hasta divertido tiene a sus córneas les pone nombre ¿cómo se llaman? Epispireta y Rastigona Epispireta Rastigona y ya además acabas de acaba de ser el cumpleaños ¿no? Este de Epispireta cumplió 15 años 15 añotes oye y dime una cosa ¿tú crees que existen muchas ideas erróneas sobre la discapacidad? esto es estamos a años luz de entender la onda el problema es la discriminación para mí es el más importante obstáculo que tenemos mucha discriminación todavía y en qué sentido o tú cómo la has vivido pues todavía hay mucho rechazo y como que todavía no no nos perciben partícipes de muchos espacios y fíjense Brenda tú estudiaste y te graduaste de la Ibero trabajas eres amiguera vendes no sé cuántas cosas de cocina porque además te encanta cocinar escribes vas a todos mis cursos o sea tienes una vida súper plena muchas gracias y cuál ha sido tu proceso el proceso que has vivido hasta materializar esta historia pues la empecé en el 2015 como un relato de poder sacar aquella vivencia de de mi trasplante y poco a poco se fue puliendo con tus corpos pues sí hasta que llegué a ella te gustaría cambiar algo con tu cuento pues me hubiera gustado poder haber dicho que soy una persona con parálisis cerebral pero bueno creo que salía un poco sobrando yo yo dedico este cuento a las dos personas que me donaron sus corneas para ellos está dedicado muchísimas gracias brent gracias a ti y a todos te quiero mucho sabes si yo también bueno así estábamos y luego nos agarraba la lloradera ya que bueno que se acabó este libro y ya lo sacamos porque era una cosa verdad eran muchas emociones pero todas las historias fíjense la de brenda brenda es una mujer con una vida plena una mujer con mucho que aportar y creo que el mensaje que nos trae es esta idea equivocada limitada en que hacemos de lado a las personas con discapacidad ellas el reto que ellas asumen es vivir la vida con y lo hacen de una manera tan consciente que créanme encuentran muchos más caminos porque los buscan y generalmente las personas que no tenemos esa condición no lo hacemos porque asumimos que la vida es fácil y no así es que bueno brenda muchas gracias y ahora sí que les parece si hacemos una ronda de preguntas si tienen algún comentario vamos a ponerle también un poquito de de pues de 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 diferencia para que no nada más los autores hablen porque nosotros queremos escuchar a los lectores de este libro Gina Prián cómo estás qué bueno que estás con nosotros el día de hoy hola pues ya se me salieron las lágrimas estoy muy emocionada muchas felicidades a todas y a Alfredo qué bárbaros creo que este libro va a ser una diferencia creo que cada cuento va a llegar muy lejos me me parece brendita y todas y todos que si va a disminuir la discriminación vamos a hacer que este cuento llegue a todas las redes a todos los lugares donde falta crear conciencia y y las les abrazo con todo mi corazón muchísimas felicidades muchas gracias Gina además tú eres súper activa en escritores en construcción también eres muy talentosa te encanta escribir cuentos y no nada más escribir cuentos tú eres una nuestra cuentera favorita qué es eso de cuentera por supuesto que los voy a contar cada uno voy a encontrar el camino Bren ya me había dicho que vamos a hacer unos títeres para el de ella desde hace mucho tiempo me lo propuso y lo tengo muy grabado en mi corazón y en mi cabecita pero claro que contaré cada uno con toda la la ilusión y con el compromiso de hacerlo de la mejor manera que me sea posible muchas gracias Gina para quien no lo sepa o quien no forme parte de escritores en construcción Gina es una fantástica y talento es una cuenta cuentos y estamos seguros que alguno de estos te va a hacer clic y lo vas a llevar ella va también a pues comunidades en exclusión hace mucha obra social y es una mujer extraordinaria estamos súper felices de que seas parte de nosotros gracias hoy todo mi cariño va para ustedes muchas felicidades muchas gracias y Aminta también es parte del equipo ¿cómo estás? bien 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 muchas gracias por darme la palabra les quiero decir como saben algunos soy una persona con discapacidad pero ahorita oyendo de qué se tratan los cuentos realmente quiero comprar el libro y me han hecho pensar por ejemplo nunca había pensado que sentían mis hermanos al sentir una persona con capacidad ¿sí? solamente de mis cinco hermanos uno me había dicho que que él deseó una hermana con discapacidad y Dios se la dio y por eso me cuida mucho pero de los otros cinco nunca había pensado en ellos siempre pensé que mis papás habían tenido una hija con discapacidad muy joven entonces yo creo que el libro y tengo ganas de leerlo y tengo como que dan otro punto de vista ¿sí me explicó? ¿a mí qué discapacidad tienes? yo tengo discapacidad motriz no puedo no puedo usar las piernas ¿sí? a veces me funciona el cerebro siempre y además eres muy buena escribiendo nada más que te tienes que poner en acción nada más sí pero yo lo que voy esto esto que acabo de ir de oír sí sí te dan ganas de leer y sí te dan ganas de pensar no solamente en uno como persona de discapacidad sino con las gentes que convives claro y y te ayudan ¿sí me explicó? y eso es muy bueno también pensar en los demás y no nada más en uno muchas gracias Aminta por estar aquí por representar también el mundo de la discapacidad de primera mano te queremos mucho sabes también eres parte de la comunidad y y ya pues nos encantará saber tu opinión cuando tengas el libro y lo leas porque has dicho algo muy cierto no solo la persona que vive la discapacidad sino los que están alrededor como lo comentaba Paca con tu cuento pues de alguna manera y de muy grande pero distinta pues la vive así es que va también por ellos gracias muchísimas felicidades gracias un abrazo bueno vámonos a otro otra escritora y volvemos con ustedes nos encantará saber qué les está pareciendo esta presentación Pili Fernández ¿cómo están? muy bien muy bien muy contenta de ser parte de este equipo qué bueno Pili ¿cómo se llama tu relato? mi relato se llama Dejando huella ¿y por qué? pues me inspiré en en los niños este cuento evidentemente lo puede leer cualquiera pero siento que los niños enfrentan la discapacidad con otra visión no tienen esos prejuicios y si desde pequeños los sensibilizamos pues creo que el cambio puede ser muy bueno ¿no? o sea en unos años esos niños pues van a integrar van a este hacer más accesible la ciudad van a ayudar a estas personas a pues a meterse en nuestra vida cotidiana y me inspiré porque de chiquitos siempre hacemos como una huella de barro en en el kinder para regalo a la mamá o para pues para algún regalo y yo no sabía cuando hice este cuento que las personas con síndrome de Down no tienen pliegues en las manos y que sus manos son más pequeñas entonces se trata de de que los niños están buscando su huella y la única que la encuentra es la niña que tiene síndrome de Down y ¿por qué? porque pues sus papás desde desde pequeña le enseñaron a ver pues cómo era su condición como como este cuáles eran sus características y pues con con ese autoconocimiento y con esa seguridad que los papás le hablaron su vida su vida fue diferente porque ella sabía lo que tenía se conocía perfectamente y pues es un reflejo de cómo si nosotros hablamos de esto más claro si acercamos a la gente si no lo dejamos como un mito como hay eso hay muy pocas personas así pues creo que pues algún cambio puede haber ¿no? de este conocer sensibilizarse por supuesto y estás diciendo algo súper cierto la manera como los papás primero lo lo afrontan después lo asimilan y y finalmente lo tratan y lo trabajan con el hijo o la hija ¿no? eso hace la diferencia oye ¿y hay algo en estos dos años que llevamos trabajando que fue o haya sido muy difícil para ti o hayas dicho no sé cómo tratarlo no sé si mi visión está o mi perspectiva está correcta sí me costó trabajo porque yo en un principio iba a hacer una historia de una niña con una discapacidad motriz nunca me pude poner de acuerdo con ella entre que era pandemia y ella cada vez perdía más el habla o sea fue muy difícil y yo como que a la mamá la conocía y dije pues por ahí voy a entrar pero cuando vi que iba a ser imposible pues que me relatara su historia me frustré un poco de hecho estuve a punto de abandonar el proyecto como varios aquí y pues no sé un día me inspiré esta parte conociendo un poquito más de las discapacidades y pues aquí está pero sí me costó trabajo porque para mí nunca había planteado escribir un cuento sobre esto fue como un reto obviamente escribimos cosas que nos interesan más y esto nunca me lo había planteado entonces pues sí fue complicado por eso te lo preguntaba porque claro en tu caso la discapacidad era algo que tú tuviste que averiguar que tú digamos fuiste a ella te abriste para aprender para documentarte y eso es algo de lo que queremos hacer con este libro que una vez que leamos los cuentos podamos ir más allá aprender buscar ¿no? es decir que no nos quedemos con esa primera imagen o esta digamos ese estereotipo que se tiene muchas veces sino como tú bueno a ver a dónde me lleva no claudicaste y por eso hoy estás aquí muchas gracias gracias a ti oye ¿no quieres leernos algo de tu cuento? les leo un pedacito si quieren claro que sí mientras tanto Miranda parecía muy entretenida buscando su huella probó una a una con detenimiento y una observación increíble cada vez que sumergía su mano en el barro seco parecía un descubrimiento esta mano esta mano es muy larga y esta es muy delgada comentó Miranda esta palma parece tener muchos pliegues como si le hubieran rayado por dentro agregó Curiosa finalmente se detuvo y con mano firme se fundió en uno de los bloques supo con certeza que esa era su huella sabía que solo a ella le quedaba la perfección así como a la cenicienta la zapatilla los ojos se le iluminaron al quitar su mano del bloco esta mano es la mía gritó entusiasmada todos sus compañeros la rodearon ¿cómo lo sabes? preguntó Luis ¿por qué estás tan segura? exclamó Daniela porque yo sé que mi mano es pequeña mis dedos cortos y además tiene un solo pliegue afirmó Miranda mostrando su mano los compañeros no entendían cómo Miranda sabía tanto de sus manos cómo se conocía tan bien muchos no sabían ni qué era un pliegue se miraban con extrañeza las manos y no lograban encontrar lo que los hacía únicos la maestra sorprendida bueno ya con eso está bien porque si no me voy a tener que ir al final no no deja el final para cuando lo lea sí muy bien muchas gracias de nuevo Pili oye y una cosa es esta chica con síndrome de Down ¿existe? pues no la verdad no pues qué maravilla porque lo parece y eso es ficcionar tomar una historia de la vida real y darle luz y con la magia de la imaginación crearla qué bueno Pili un placer felicidades muchas gracias a todas bueno vamos a irnos ahora con Gaby Sainz anda por ahí a ver a ver a ver y mientras aparece acá estás Gaby mientras aparece nada más decirles porque están preguntando pueden pedir su libro a escritores en construcción todo junto arroba gmail.com y ahí vamos a estarles dando la información ya está ya está y para quien ya lo pidió la próxima semana les vamos a enviar un correo electrónico diciéndoles dónde lo pueden recoger ahora sí Gaby ¿cómo estás? bien qué bueno oye y tu cuento se titula Una mirada y de qué se trata señorita pues mira yo me basé en trabajar como los estados autistas y desde la mirada de justamente de la hermana de un niño que justamente presenta estos estados y no hablo como estados porque generalmente se tiende siempre a justamente a nombrar como un trastorno y me parece que hay que sacar un poco estas ideas de los trastornos porque ahora también con la pandemia me parece que hubo muchos retrasos en los procesos de lenguaje en muchas niñas y niñas entonces siempre cuando hay un retraso de lenguaje siempre va a haber un retraso en muchas cosas desde cómo relacionarte con las otras personas porque finalmente a través del lenguaje los humanos nos comunicamos entonces si tú no tienes desarrollado el lenguaje pues también va a haber un retraso en tu forma en cómo vas a socializar con otras personas y qué es lo que pasa mucho con estos niños justamente entonces también hay una visión desde el estado de negación de una familia porque hay muchos niños que a lo mejor no se les nota muy fuerte a lo mejor ciertos retrasos en algunas cosas como el lenguaje sino conforme va avanzando el tiempo de alguna manera también muchas familias pasan por estos estados de negación como si todo fuera normal y de repente empiezan a haber cosas que pues sí que a lo mejor me llaman mucho la atención pero que aún así ellos no lo visibilizan así hasta que a lo mejor otras personas se los hacen ver y es cuando a lo mejor realmente pues empiezan a pedir como apoyo ¿no? que justamente una de las ideas es que pues todas las papás y las mamás que tengan hijos pues sí son muy atentos al desarrollo de sus hijos porque creo que una detención temprana puede ayudar muchísimo a que tengan un desarrollo óptimo claro por eso fue la idea de hacer esto bueno oye y esto que estás diciendo de bueno la negación quizás es como un medio de defensa como poner un escudo como intentar sobrevivir a algo que en principio puede resultar fuerte puede resultar evidentemente difícil de digerir pero también como lo dices si hay un diagnóstico y todo se puede ir acomodando ¿cierto? así es totalmente oye ¿y qué cambió en ti después de escribir este cuento? en ti como autora una vez que dijiste ya está lo dejamos ya me dijo Esperanza que no le mueva una sola coma ¿qué cómo fue como acomodándose en ti? a mí una de las cosas que siempre me ha costado mucho trabajo yo escribo muchos cuentos pero me cuesta trabajo terminarlos o sea si llegara al final y de hecho cuando me hicieron la retroalimentación fue una de las cosas que no quedaba muy clara ¿no? y creo que finalmente cuando lo finalicé me gustó porque finalmente me parece que era lo que siempre me cuesta trabajo ¿no? como decir bueno ¿hasta dónde lo dejo? ¿hasta dónde es un final? ¿no? y creo que ya haberlo terminado me ha hecho también como poder empezar otras cosas y terminarlas creo que lo personal eso me ayudó muchísimo porque ahora estoy estudiando más en otras cosas en otras revistas entonces eso la verdad es que me gustó mucho como persona para poder empezar otros proyectos y terminar buenísimo ¿a quién se lo dedicarías? yo creo que a todas las niñas y niños y familias sobre todo a todas las familias que puedan tener como hijos que puedan tener como esta situación en particular porque creo que cada vez es más frecuente que se presente sobre todo porque también hay otra situación que en las escuelas a pesar de que empieza a haber como un todo un boom a través de poder entender hacer nuevas estrategias de aprendizaje para estos niños y niños aún no todavía no está todavía muy desarrollado por lo cual quieren contratar como acompañantes terapéuticos o monitores para trabajar en conjunto con las maestras y estaría interesante que a futuro pudiera haber como justamente un aprendizaje realmente a través de la diversidad ¿no? que se pudieran ver las diferencias individuales y que se pudiera atender a cada niña o niña en estos estropejos de aprendizaje bueno pues otra felicitación para ti Gaby muchas gracias por haber participado también es un un cuento muy profundo y sé porque estuve junto a ti en el proceso que implicó ¿no? también tener de vez en cuando la fortaleza para seguir adelante porque cuando uno escribe también se convierte en una persona muy vulnerable porque está sacando cosas está intentando llegar a explicar algo que lo tenemos dentro y no tenemos o no sabemos con qué palabras aplicarlo para llegar para que el mensaje pueda llegar lo lograste Gaby hiciste un cuento pusiste el final ya forma parte de la antología muchas felicidades gracias gracias a ti bueno nos vamos a ir con una más y volvemos con ustedes ojalá se animen a participar a ver qué les está pareciendo cuál ya quieren leer si creen que hay alguna discapacidad que no se ha tocado etcétera qué les parece si nos vamos con Cristina Celis cómo estás Cris ella vive en un paraíso tropical y de vez en cuando se asoma y escribe y nos comparte historias cómo está dónde andas Cris aquí estoy aquí estoy te digo cómo vives en el paraíso tropical tú de dónde eres porque además bueno ella vive en México vives muy cerquita de bueno yo vivo muy cerca de Mérida estoy ahora y media de Mérida ahorita estoy precisamente aquí en Mérida pero vives en una población pero yo vivo yo vivo en un pueblo pesquero que se llama Chavijao está ahora y media de Mérida pero soy colombiana de nacimiento exactamente Cristina es colombiana y que ya tenemos España tenemos México tenemos a Colombia y siempre que nosotros hacíamos estas reuniones para trabajar en el libro pues Cristina nos ponía esos paisajes divinos y decíamos cómo no estar ahí pero seguramente Cris que este lugar te ayudó para escribir el cuento que en tu caso trata también bueno una historia complicada profunda pero creo que también fue una despedida e incluso puede ser un homenaje ¿verdad? a Tere ¿así se titula? sí sí Esperanza se titula Tere y como tú ya lo dices es un homenaje a su vida ¿quién era Tere? bueno Tere es mi mi sobrina hija de mi hermana que precisamente con mi hermana ella vio los primeros los primeros escritos que yo estaba haciendo desafortunadamente ella no nos acompaña pero bueno fue bonito escribirlo y hacer ese homenaje y reconocimiento para Tere y seguramente ese reconocimiento además imagínense qué padre que ya quedó para siempre esa también es la magia de la escritura ya está para siempre oye ¿y qué discapacidad toca tu cuento? bueno el de Tere es una discapacidad bueno algunas personas le dicen como límite porque llegan a una edad y ya no puede crecer más de ahí ¿no? pero sin embargo ella siempre ha sido una persona muy empeñosa que siempre quiso tener como sus propios ingresos ha sido muy creativa todo el tiempo muy creativa y pues mi hermana siempre la apoyó con todo con todo lo que pudo económicamente para su creatividad Tere hablas de una personalidad que no es visible es decir no es evidente a la a la vita ¿no? esta personalidad límite como también se le conoce es algo que en primera instancia puede pasar desapercibida ¿no? también abre un tema interesante que es precisamente el que no todas las discapacidades son evidentes no todas sí eso 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 precisamente es lo que me movió a mí escribir el libro ¿no? en primera instancia pues darle este reconocimiento a Tere y en segunda instancia abrir una puerta a través de la escritura para que la gente se sensibilice hacia esas personas ¿no? porque pues la vida de ella fue muy complicada en cuestión de conseguir amigos le hacían bullying porque luego pues no no tenía las mismas capacidades de los demás ¿no? y entonces creo que con este libro me siento muy contenta con este libro porque creo que vamos a poder ir abriendo camino en esas en esas discapacidades ¿no? ¿qué nos hubiese dicho Tere? pues no Tere sigue viva la que no está es Julia la mamá pero Tere no lo ¿qué no diría Tere? no Tere Tere es pues yo espero que lo lea muy muy pronto ya que le podamos hacer llegar el libro a ella y estoy ansiosa de ver sus comentarios ¿no? de que ella me diga qué opina de lo que yo escribí sobre ella y adelante creo que otra cosa que tengo en mente y que va a ser mi camino siguiente es como lo que tú me dijiste hacer un libro con toda la historia desde el principio hasta el día de hoy de Tere para que se vea cómo ha sido su proceso desde que desde que la vimos nacer hasta ahora porque ya ahora ya tiene 55 años entonces sí quiero hacer ese libro quiero hacer esa historia grande o no sé cómo se llame porque pues tú me dijiste ¿no? esta historia tiene que seguir y y a esa es mi otro reto claro que sí esa historia tiene que seguir y además para adelantarles un poco a la audiencia que nos acompaña el día de hoy Tere que es la sobrina de Chris pues finalmente le dio vida la autora Cristina a través de ese amor por ella es decir trató al personaje de una forma delicada profunda con todo el respeto y siendo tía de esta chica a la que tú invitas como personaje al cuento lo hiciste muy bien así es que por eso te pregunté y ojalá después nos puedas decir qué nos dice Tere ¿verdad? sí sí eso es es el el la ilusión que uno bueno que yo tengo y también como muy chévere que ella me pueda dar mi su punto de vista hacia lo que yo le escribía a ella por último mi querida Chris te dejaste algo sin decir borraste algo finalmente que te hubieses arrepentido de decirlo pues no creo que no creo con que con respecto a Tere lo que lo que quería plasmar de ella quedó plasmado y no me siento muy satisfecha del cuento como quedó de la historia como quedó muy satisfecha qué bueno te mando un abrazo bien fuerte hasta ese rinconcito tropical delicioso y precioso donde vives y mis felicitaciones también porque ya hoy sale el libro en el cual tú participas con una historia muy buena muy bien escrita también y pues aquí estamos abiertas las puertas para quien quiera venir a conocer este rinconcito de México que es muy bello gracias te mando un besote hasta allá bueno gracias vamos a hacer un corte entre las autoras ya se nos fue el autor pero tenemos a Beatriz Adriana y Augusto que algo nos quieren decir qué bueno que se animan a ver vámonos con Beatriz por favor cómo estás Beatriz González Ortuño hola encantada de estar con ustedes yo soy lectora voy a ser lectora le digo a Ana Ortiz Monasterio que ya me muero por ver el libro y pues de entrada les quiero decir que es un éxito todo me parece un éxito la reunión la presentación el trabajo durante la pandemia estas historias de vida yo me dedico a trabajar con pacientes que tienen afasia esta es una discapacidad adquirida y es una alteración del lenguaje que también es invisible entonces ahora sí que desde mi trinchera el hecho de que haya visibilidad y de que haya tantos testimonios y tanta digamos tanta escritura con un valor sanador y de y de difusión me encanta lo celebro me parece que también el poner el papel del cuidador primario todos los familiares está es muy interesante es muy bonito y es también muy sanador el poner esta plataforma entonces les agradezco muchísimo porque es un libro muy necesario y y me encanta estoy absolutamente por la labor de de darle promoción de darle difusión en mi gremio con mis colegas y para que esto no sea algo aislado sino que de alguna manera le podamos dar seguimiento y que estas historias celebro muchísimo también estar con los autores y y que estas historias de alguna manera pues lleguen se difundan y que representen a todas las personas que están atrás y que de alguna manera son pues población ¿no? población mundial con todas estas historias de vida entonces pues felicitar me parece que es digno de celebrar todo enhorabuena y muchísimas gracias también a nombre de todos los que estamos cerca de las personas con discapacidad muchas gracias muchísimas gracias a ti Beatriz por tu participación y me encanta que no perdamos el sentido del humor también estoy con el ojo aguado totalmente conmovida pero y bueno me encanta ver las sonrisas y que que todo esto se difunda gracias y así será con la ayuda de personas como tú y claro que no hay que perder el sentido del humor ¿no? es lo que le da la vuelta a cualquier adversidad hay que tenerlo siempre muchas gracias Augusto ¿cómo estás? acá ando ando muy bien ¿ustedes? pues acá en la presentación del libro ¿cómo la llevas? muy bien oye ¿quién te dijo que hoy iba a haber una presentación del libro? porque me enteré que me había mandado una invitación para esta presentación que me había invitado Brenda y me quise sumarme oye pues muchísimas gracias por estar aquí Augusto ¿qué te está pareciendo? a ver ¿tú qué opinas sobre la discapacidad? estoy hasta mañana para contarles sobre la discapacidad todos tenemos una discapacidad distinta que no hay que juzgarla cada uno es como es totalmente oye ¿vives en Argentina? sí así es tienes acento corteño ¿eres de Buenos Aires? de Buenos Aires sí ajá y se está muriendo de calor perdón no bueno se estará muriendo el calor ¿qué tal la temperatura ya? y hace bastante calor oye Augusto y una pregunta ya aprovechando y y teniéndote aquí pues no sé si también alguien quiere hacerle alguna pregunta Augusto te vamos a aprovechar ¿tú a qué te has enfrentado? en tu vida con esta discapacidad ¿qué es lo más difícil que tú has tenido que sortear? ¿le diste la vuelta? ¿o pensaste en otra cosa? ¿o buscaste otro camino? y busco otro camino ¿qué haces tú? ¿a qué te dedicas? yo soy auxiliar voluntario de los Buenos Hijos y soy secretario de la directora Valeria Bacchanini ¿te gusta escribir? y además también soy escritor presento varios libros también ¿has publicado qué tipo de escritura? ¿has publicado muchos libros? Harkus en primavera sin rima que dan risa y lo cuento disparatado porque piso mucho en los niños ¿en los niños? ¿te gusta la literatura infantil o escribir para niños? escribir para niños y también me gusta escribir mucho oye y los haikus son una belleza cuando nos traes algo ¿qué es un haiku? y para la próxima presentación que ustedes hagan porque yo acá no tengo ninguno tengo en la pieza para hacer una próxima presentación se lo voy a leer venga prometido dinos ¿qué es un haiku? para quien no sepa haiku es una palabra japonesa que se escribe en distintas palabras cuando termina igual exactamente bueno pues oye Augusto un placer que nos acompañes de verdad ojalá te esté pareciendo interesante encuentres motivos para leer el libro nos encantará hacer una reunión posterior para cuando ya lo tengan este ejemplar ojo que también lo van a poder conseguir en el caso de Augusto por ejemplo que vive en Argentina también lo van a poder conseguir muchas gracias Gina acabo de leer tu mensaje gracias Gina Gina ah Gina ¿qué le dice Gina? a ver Augusto qué talentoso te mandamos un abrazo lleno de cariño desde la Ciudad de México exactamente somos bien queridos gracias y desde Madrid también porque yo estoy en Madrid y desde acá también te mando un abrazo bien fuerte cuando hayamos leído el libro ¿qué les parece? si nos volvemos a reunir y comentamos las historias pero ya desde ese desde ese punto de vista ya como lectores ya teniendo la experiencia de haberlo leído ¿te parece Augusto? y te traes tu haiku sí no tengo ningún ningún problema me encanta listo bueno pues si por ahí tienes alguna página web o algo donde queramos entrar para leer lo que escribes ponla en el chat y con todo gusto y bueno vamos a seguir con Adriana Medellín ¿cómo estás Adriana? Hola Esperanza ¿qué tal? hola a todos hola muchas felicidades por el libro y muchas gracias por la invitación a Lilian no quiero ser la verdad muy repetitiva porque la verdad Beatriz dijo mucho de lo que yo quería decir pero ahora escuchar a Augusto escuchar a Beatriz para mí el tipo de discapacidad no es un tema de dividir de qué discapacidad es la que tienes o cuál es la que tienes más cercano sino al contrario hay diferentes tipos y es un tema también mucho a ustedes al escribir es un tema del lenguaje también por ahí lo decían porque también el cómo se maneja es cómo llega a impactar a las familias la OMS dice que una de cada cuatro familias es afectada por temas de salud mental no lo sé en otro tipo de discapacidades pero bueno no es al punto de hacer una división sino que realmente podamos entender y a los cuidadores las familias los amigos estén realmente sensibles y sean empáticos a este tipo de situaciones que se presentan en todos en toda la sociedad entonces yo les agradezco mucho y les felicito por este trabajo que hicieron como escritores en construcción y por exponerse su vulnerabilidad en todos estos temas muchas gracias de verdad muchísimas gracias a ti Adriana Lilian fue verdad quien te invitó el día de hoy pues bienvenida y ojalá te podamos ver en otras ocasiones porque es muy valiosa tu opinión y ya nos contarás cuando leas el libro y nos volvamos a encontrar ¿qué te pareció? sí muchas gracias gracias Adriana bueno vámonos a la última ronda de las autoras que quedan por presentarse voy así como en modo aleatorio tengo una lista aquí abajo y hago como de ti y aquí me acaba de salir Mari Carmen Ureña ¿cómo estás Mari Carmen? bien contenta nerviosa no ¿por qué hombre? nada me estás presentando un libro pero eso lo hacemos todos los días oye solo por esposa tu cuento se llama Harry y yo ¿y quién es Harry? Harry fue un niño de seis años con el que trabajé fue mi alumno de alguna forma fue su acompañante yo fui su sombra ya ¿y qué discapacidad tenía Harry? Harry tiene síndrome Down ya ok y nos puedes platicar ¿por qué se te ocurrió cuál fue digamos la motivación o el disparador para escribir una historia sobre él? porque conocer a Harry me me removió lo más de lo que tengo más dentro de mí las emociones o sea era imposible no quererlo imposible no admirarlo imposible no reír con él era un es un ser tan lleno de luz ¿no? a pesar de que trae una brújula distinta exacto mira qué bonito lo dices ¿no? tiene una brújula distinta pero finalmente todos tenemos nuestra propia brújula también ¿no? sí oye ¿hay algo en esta en estos dos años que tú cambiaras tu manera de percibirlo ya sea desde la gente de fuera o desde ti misma con Harry algo ¿algo te ayudó en este proceso de escritura para encontrar otra resignificación? ¿a mi vida? a tu vida a tu manera de entender la discapacidad a tu acompañamiento con Harry ¿qué cambió a ti? Harry me comprobó que este estamos rodeados de magia de seres que no vemos nos conectamos a través de canales invisibles que luego no valoramos somos energía y la energía de Harry me cautivó y tocó mi corazón qué lindo de verdad que una de las historias todas todas son preciosas porque todas son íntimas y realmente desde el corazón la tuya por supuesto por tratarse de un niño tiene esa inocencia y tiene ese valor añadido de que la vida se puede ver pues con esos anteojos de sorpresa de felicidad de garra de empuje de salir adelante como la hace un niño como Harry ¿no? ¿qué crees tú como sombra que puedes explicar para quien no sepa qué significa esto de ser la sombra? está la maestra titular en el salón de clase y las que éramos sombra o las que nos dedicábamos a eso acompañamos única y exclusivamente al niño que tiene la discapacidad exactamente es decir eres la sombra en este caso el acompañamiento perpetuo cuando está el niño o la niña en el aula ¿en qué edad estaríamos ubicando a Harry en este relato? ¿en qué edad? ¿qué edad tenía en el relato? seis años era un alumno de lo que llamamos aquí preprimaria estaban aprendiendo a leer si pudieras cambiar algo en la sociedad con tu cuento ¿qué sería? una compañera lo dijo la inserción de todos estos niños en los colegios para gente normal ¿no? para la gente que no tiene discapacidad aparente porque ellos sensibilizan humanizan no todo es cabeza no somos cabezas nada más exactamente y a veces no se da la oportunidad hay muchas situaciones que dificultan la inserción de estos niños no solamente en la escuela sino en la sociedad en general en el mundo del deporte en la cultura ¿no? exacto o sea tristemente las escuelas al menos en este país pues muy poco a poco les están dando un espacio y los papás también necesitan pues una contención ¿no? porque no es fácil vivir con un niño que tiene esas características ¿nos? ¿podrías leer algo de Jarrillo sí les comparto un fragmento era imposible no querer a Harry su sensibilidad y espontaneidad para transmitir sus sentimientos me robaron el corazón con Harry aprendí que lo único que nos llevamos de este plano físico es el amor que les damos a los otros la compañía y la paciencia si tenemos la sensibilidad para superar las barreras logramos la alquimia y podemos comprobar que somos más que mentes con un vehículo al que llamamos cuerpo somos magia muchas gracias maricarmen y magia fue lo que hiciste también con esta historia muchas gracias ¿sigues viendo a Harry? no ya no me regresé a México y le perdí la pista pero estoy segura que nos conectamos en otra desde otra parte aunque no nos veamos le vas a dedicar entonces este cuento a él a él y a todos los que tienen esa característica claro que sí muchas gracias gracias a ti fue un placer acompañarte en este proceso gracias felicidades bueno vámonos a Georgina Aguila ¿dónde andas? ¿dónde está? además Georgina nos tiene que decir algo ella trabaja y dedica su tiempo a algo muy especial a ver ¿dónde anda la señorita Georgina Aguila Pastrana? no la veo bueno mientras aparece y desaparece porque estamos en vivo nos vamos a ir entonces con a ver ¿estará Leti Peñalosa? ¿estará o no estará? ¿estará o no estará? y si no a la tercera es la vencida porque estoy viendo sí aquí estoy ya estás pues tú también tú te dedicas algo increíble que por favor antes de empezar con tu cuento platícanos porque miren yo me quedé con las ganas hace poquito de irte a ver ay gracias sí pues yo trabajo con un grupo de danza inclusiva se llama danza para grupos con habilidades mixtas y es un grupo de bailarines profesionales que incluye a bailarines con y sin discapacidad entonces pues eso es lo que lo que me dedico oye no y acaban de presentarse ¿cierto? sí sí este tuvimos unas presentaciones en el centro nacional de las artes otras en un teatro y próximamente estaremos en el teatro María Teresa Montoya otras funciones en el teatro de la ciudad y otra función en el teatro de la danza bueno vean nada más Leti es que aquí todos los que hicimos este libro puro y en este caso también déjame preguntarte algo ¿qué cómo se puede entender la danza en una persona con discapacidad? quiero decir ¿qué aporta? ¿qué abre? ¿qué desarrolla? ¿cómo se sensibiliza? ¿la danza qué es? ¿qué vehículo o qué forma de expresión? sí bueno pues justo este proyecto nace a partir de eso porque digamos que tradicionalmente la danza es muy elitista ¿no? es el cuerpo perfecto ciertas habilidades ciertas características y este proyecto va más allá de ver estas habilidades físicas sino ver a cada persona como persona y aprovechar las habilidades y todo lo que cada persona tiene que aportar en el en el proyecto ¿no? el arte pues va más allá es una fuente de comunicación es una fuente de creatividad de encontrarse con otros de crear comunidades y de desarrollarse juntos colaborativamente y esto yo creo que es lo que hace que se engrandezca a partir de de la danza en este proyecto en particular la gente llega a veces como con con una postura no solo física sino como ante la vida y y se va abriendo como flor y descubriendo todo lo que puede hacer cuando cuando es parte de la pandilla parte del grupo parte de del entorno que que los hace crecer y desarrollarse y tú eres además una facilitadora grandiosa porque imagínense con esta chica como no pueden desarrollarse a través de la danza y debe y el resultado seguro está espectacular oye Leti y tu tu cuento se llama Mundo Paralelo ¿por qué? sí bueno pues justo el título es porque bueno como decía pues yo vengo de un mundo elitista y quizás a veces uno solo ve su propia realidad ¿no? su propio mundo y pues uno está muy bien ahí pero justo con este proyecto me tocó conocer otro mundo el mundo de la discapacidad del cual yo no tenía ni idea y descubrí pues que hay otros mundos en el mismo mundo ¿no? entonces es un mundo paralelo como bien han dicho estamos lejos de que realmente esté todavía bien integrado este sería yo creo que el sueño y la consigna y lo que debemos de buscar este pero pues actualmente pues si somos dos mundos que coexistimos pero que muy rara vez nos visualizamos juntos ¿no? entonces hay el mundo en muchos sentidos está diseñado para una normalidad y cuando no entras en ese diseño de normalidad este ¿qué es lo que pasa? ¿no? entonces es este el mundo paralelo todos lo habitamos pero de diferente manera fíjate qué manera tan tan clara de verlo ¿no? hay un mundo paralelo en el que a veces no entramos ¿por qué crees que no entramos en ese mundo paralelo? por desconocimiento por miedo por desidia por pues bueno a mí lo que lo que me tocó pues realmente es porque pues yo no tenía contacto con nadie pero cuando por ejemplo quise buscar personas con discapacidad que quisieran trabajar en el proyecto es pues hay mucha segregación este no por ejemplo las propias escuelas cierran las puertas así de no aquí no pueden entrar no los pueden casi que ni ver ni acercar ni oírse o sea en ese tiempo todavía existía mucho el concepto de educación especial o sea como fuera de nosotros lejos de nosotros y y eso dificulta mucho pues que nos conozcamos que nos valoremos que nos entendamos y que podamos trabajar juntos ¿no? yo creo que este concepto de educación especial afortunadamente está cambiando este si hay cosas que creo que se necesiten especiales pero realmente el mundo pues es en el que vivimos todos y nos deberíamos de entender y poder habitar juntos ¿no? sin sin segregarnos exactamente eso de educación especial ¿no? ojalá podamos nosotros aquí poner esto sobre la mesa para que vayas cambiando porque no tiene que ser de esta manera muchísimas gracias Leti también bueno es un dulce como la ven pero tiene una claridad para lo que debe de decir impresionante un placer haberte acompañado también en el proceso muchas felicidades tu cuento es precioso y tiene mucha del alma de Leti como facilitadora de danza entonces les va a encantar gracias Ana Ortiz Monasterio ¿cómo está la señorita del clima? aquí equivocándome con los símbolos oye Ana qué gusto volverte a saludar el día de hoy porque bueno en tu caso también quiero agradecer que fuiste mucho el timón allá en México para que este proyecto saliera adelante entonces a nombre de todo el equipo darte las gracias primero que nada y después pues te queríamos preguntar ¿y tu cuento qué? ¿cómo se titula? bueno gracias a ustedes la verdad es que de verdad ha sido ya pensé que no se llamaba mi micrófono ha sido un placer compartir este proceso con ustedes de verdad fue increíble increíble ha sido increíble hasta ahora y creo que va a seguirlo siendo yo intuyo mi cuento se llama luces entre la niebla y tiene que ver con un proceso que vivió mi mamá y que suele normalizarse ¿no? que es cuando una persona se hace mayor es como ah le pasa esto porque está viejita ¿no? esa sería como la frase más coloquial y no o sea hay muchas cosas que pasan cuando nos vamos haciendo mayores que son normales y otras que no lo son ¿no? entonces yo quise escribir el cuento porque la verdad es que es un cuento como lo escribí el tono es para pensando en mis sobrinos que quería que pudieran pues entender un poquito por qué iban viendo cambios los que se acordaban de ella diferente y también que pudieran recordarla como era antes pero pero bueno creo que es un un proceso que vive muchísima gente mayor y que no se debe normalizar creo que la palabra normalización es bien importante porque por un lado no debemos ver a la gente con discapacidad como gente rara o no normal ¿no? o sea ese es un punto básico de la normalización pero tampoco debemos normalizar cosas que son tratables y entonces como ignorarlas y de esa manera excluir a las personas que están viviendo esos procesos ¿no? entonces por eso escribí el cuento yo y es no lo sabía pero es una despedida Sí, ahora hablaremos de ello porque bueno ¿qué estereotipo te gustaría romper sobre la discapacidad Ana? Pues creo que uno que me importa mucho y me importa por pues porque sé que mucha gente lo vive y que me parece como de los más tristes es que la gente que tiene problemas de comunicación y de movimiento no tiene por qué tener un problema de pensamiento ¿no? o sea eso no quiere decir que tengan una discapacidad intelectual y muchas veces la gente asume eso y eso hace que la gente quede excluida porque entonces no se le permite tomar decisiones no se le permite participar en las conversaciones y en un montón de cosas en las que pueden participar perfectamente ¿no? entonces en el mapa hay un ejemplo de eso que es como muy le llamé superlativo pero en realidad es que lo que importa ya se ha mencionado muchas veces es la unicidad de la persona ¿no? y conocer a la persona en cada momento tal como es sin prejuicios que yo sé que es difícil nos pasa esto con todas las personas con discapacidades sin ella que ya nos hacemos como una idea de le ponemos etiquetas ¿no? y de verdad cada persona en cada momento es única y en muchos casos yo diría que la mayoría perfecta tal como es y está haciendo lo mejor que puede siempre y si nos conectamos con eso como Maricarmen hizo con Harry pues estamos del otro lado y realmente podemos ver a la persona que tenemos en frente así es Ana y bueno en nuestro caso a lo largo de los dos años que duró este proceso del libro como bien lo dices pues conectamos tú y yo también en la despedida a nuestras mamás ¿verdad? fue algo un tema que sucedió no lo no lo sabíamos ninguna de las dos y sin embargo también nos unió y nos dimos cuenta de lo valioso que es una persona mayor y de lo necesario que es adaptar también todo su mundo y adaptarnos a su mundo y completarlo porque tiene una persona mayor cuando está despidiéndose de la vida tiene muchísimo que dar porque es precisamente eso último que nos deja entonces bueno este libro es también un homenaje es una despedida en este caso a tu mamá y mi mamá y me encantaría saber a quién se lo dedicarías tú o por qué se lo dedicarías a esa persona pues claramente a ella por supuesto que además digo suena a lugar común pero era una mujer extraordinaria como tu mamá creo por lo que oí cuando fue la misa por Zoom que nos tocó en pandemia pero también se lo dedicaría a mi prima Beatty que nació con parálisis cerebral o la adquirió al nacer no lo sé exactamente pero bueno ella fue la primera persona que me mostró eso de lo que estaba hablando hace un momentito y a mi tía Carmen Vina que en algún momento me dijo Ana trabaja en este tema y yo ya estaba metidísima en los temas ambientales y bueno creo que ahora gracias a a Escritores en Construcción a ti y a este proyecto que hicimos todos juntos todas juntas con Alfredo pues se concretó eso que tenía como pendiente sí fuente de inspiración para mí y todas las autoras y nuestra coordinadora por supuesto oye y hay algo que pudieras cambiar de la historia si si fuera posible si fuera necesario cambiarías algo del cuento o de sí si algo en la historia que escribiste o en tu cuento tendrías esta duda de modificarlo bueno supongo que siempre es revisable ¿no? como decía Alfredo al principio pero tal vez lo que me gustaría bueno es que cuenta la historia muy al inicio del proceso de mi mamá al inicio en que ya era claro lo que estaba pasando pero tal vez lo que me gustaría cambiar es que en la realidad las cosas hubieran sido distintas me fui dando cuenta tarde ¿no? lo que decía Beatriz González Ortuña hace rato la fascia o sea ahora ya se está huyendo de ella por este tema de que Bruce Willis tiene ¿no? demencia frontotemporal una persona pues mucho más joven este le pasa gente más joven incluso y en realidad si se trata a tiempo la perspectiva puede ser muy diferente y muy diferente para la persona que vive con eso y para las personas que viven con ella porque se pueden relacionar de una mejor manera y pueden pues ir atendiendo lo que es necesario atender así es bueno pues este cuento dedicado a tu mami por supuesto que sí y además ella te acompañó en todo el proceso y después ¿verdad? claro que sí y después muchas gracias Ana un abrazo gracias a todos gracias a todos clara ¿dónde anda clara sánchez? acá estás aquí estoy aquí estoy y ¿qué les parece si después de clara hacemos un último corte y nos vamos ya con con las que tenemos también que tocando la puerta pero bueno el corte es para ustedes porque yo creo que ojalá nos puedan decir esto estamos leyendo muchos mensajes bien bonitos de verdad muchísimas gracias siempre pensamos que este libro iba a tocar mentes iba a tocar corazones sobre todo intentamos cambiar o ayudar ¿no? a cambiar estereotipos a abrir mentes y a expandir horizonte eso es lo que queremos y bueno en tu caso clara ¿qué quisiste hacer con tu cuento? pues a mí me interesaba mucho que poner el reflector sobre la salud mental ¿no? de pronto pareciera o nos olvidamos lo discapacitante que puede ser una condición mental y creo que además ha tenido históricamente un estigma muy grande ¿no? se invisibiliza en automático la salud mental o la más bien la carencia de salud mental se relaciona con locura y desde ese lugar pues no sé tratar las personas o digamos como esta conclusión de bueno pues mejor ya darle por su lado y déjalo así es y ya no pasa nada entonces a mí me preocupaba mucho en no poder entender ¿no? que habían muchas cosas que lo que nos estaban señalando era una enfermedad mental y que al quererlas entender desde una forma de ser pues estábamos perdiéndonos la oportunidad de ayudar a la persona y de poder entender que desde ese lugar puede afectar a otras personas ¿por qué tú crees que una enfermedad mental tiene quizás hasta más estigmas que una enfermedad física una una dolencia que es visible ¿por qué una enfermedad mental no? creo que es nos causa como mucha confusión uno que no la ves ¿no? y entonces parecida que no existe y cuando la vives o la empiezas a percibir te asusta porque implica perder el control ¿no? darte cuenta que el otro está perdiendo el control de su mente de lo que hace de lo que dice y que desde esta pérdida de control también está afectando a otras personas entonces hay una parte que te asusta hay otra parte en la que te proteges y como en casi todas las discapacidades hay una parte muy grande en la que se niega exactamente fíjate lo que se niega y sobre todo se niega desde dentro desde el el vínculo o el núcleo más cercano ¿cierto? sí ¿quién es el protagonista de tu cuento? pues los protagonistas de mi cuento son una familia en realidad y a mí lo que me interesaba es que se podía entender desde una de las hijas ¿no? que está dentro de esta familia que creció con esta discapacidad pero que no sabía que existía y que solo en el camino en el que va creciendo va entendiendo que eso que pasa en su familia es una enfermedad mental muy grande ¿no? que además ha ido afectando a todos y que nadie se está dando cuenta ¿no? que ha pasado mucho tiempo en el que se ha normalizado y que hasta que ella es pues adolescente adulta empieza como a verse como una enfermedad a poderse entender de qué manera está afectando a los demás y pues a mí lo que me gustaría es que las familias que están en una situación como esta puedan verse puedan validarse ¿no? sobre todo desde el lugar de los niños o sea cuando uno es pequeño le cuesta mucho trabajo entender que eso que está pasando ahí no es adecuado para la sobrevivencia de los miembros de la familia oye ¿y a quién le darían a leer tu cuento? pues creo que se lo daría a leer justamente a estas familias que están en temas así no lo ven ¿no? de hecho el tema se llama fracturados el cuento justo con esta intención creo que las familias que están dentro de un contexto de discapacidad por temas de salud mental en el caso de los personajes aquí estamos hablando de depresión de estrés postraumático por la guerra y de trastorno esquizoparanoide son trastornos bastante fuertes ¿no? y no nos damos cuenta cómo todo se va como entretejiendo en una gran bola de nieve que empieza a aplastar a todos los miembros de la familia entonces a mí me gustaría poder ser acercada a estas familias o las personas que están teniendo esas situaciones que puedan mirarse validarse y entonces poder actuar en consecuencia porque quizá si se atiende a la primera persona o a la persona que está más delicada en ese momento se puede salvar al resto de la familia y de lo contrario pues las enfermedades mentales per se no se contagian pero sí se contagian en el sentido de que nos vamos enfermando cuando estamos viviendo con gente que está con una condición de salud mental delicada que nos está atendiendo y entonces llega un momento en que ya necesitamos todos una atención importante para no irla repitiendo en nuestras respectivas familias así es Clara pues muchísimas gracias queridísima Clara desde hace muchos años tengo el placer de saber que eres extraordinaria escritora y además muy sensible y siempre siempre estás buscando la manera de llegar con lo que escribes a esa persona que de alguna manera puede cambiarle de alguna forma puede motivarla a hacer las cosas distinto y en esto de las enfermedades mentales tenemos un montón que aprender gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad de sumarme a este proyecto gracias a ti y bueno oigan está por acá la señorita Paola espósito ya nos quedan tres para que vean cómo es el mosaico que hemos armado con estas 19 relatos nos quedan tres y tres bien diferentes cuál es la tuya Paola cómo se llama tu historia cómo se llama tu cuento yo iluminaré tu corazón y por qué le pusiste yo iluminaré tu corazón pues parte lo puse porque fue una iluminación que llegó a mí cuando fue la frase de decir desde el punto de vista B y en mi caso son animalitos bueno son los vemos como animalitos son nuestros amigos fieles son de cuatro patas pero en este caso los perros guías son los compañeros perfectos de las personas ciegas de hecho tu cuento perdón la interrupción tu cuento para quien no lo sabe porque todavía no lo ha leído precisamente toca uno de los temas que es fundamental cuando se necesita y es un perro guía yo vivo muy cerca de una asociación que educa a estos perros para convertirse en perro guía y lo que Paola hizo fue un trabajo inmenso para ilustrar a través de las palabras lo que significa pues es un amigo se convierte hasta un apéndice de la persona a quien a quien llega ¿no? ¿de qué se trata tu cuento y por qué quién ilumina a quién? pues yo creo que es de ambas partes que se iluminan la persona que siente la iluminación del perrito que son sus ojos y esa persona que le da cariño por alrededor de ocho años a un perrito y mi cuento se trata del proceso desde que nacen los perritos por qué son este elegidos quién sí puede ser un perro guía quién puede ser un cachorro nada más y cómo llega a las manos de un ser humano ¿qué características tiene a tu juicio un perro guía? ¿qué es lo más importante? además evidentemente de servir como guía ¿qué es lo que le da a esa persona con una discapacidad visual para que continúe adelante? ¿qué crees tú? ¿cómo le cambia la vida? yo creo que le da fortaleza le da ese camino lo ayuda a seguir yo creo que a veces lo impulsa yo creo que es casi casi su sombra ¿no? digo en este caso algunas personas son sombras de otras personas en este caso los perros son sombras y ojos de un ser humano exactamente y habría que añadir toda la entrega ¿no? el cariño incondicional etcétera ¿no te gustaría leernos algo de ese cuento que además sale de lo que hemos estado hablando hoy pero que es precioso además tiene tiene ese toque también para quienes somos animalistas lo van a amar muchas gracias claro que sí les leo un fragmento del cuento dice mi mamá se llama Nala mi papá Monty ambos fueron seleccionados como pie de cría gracias a su buen temperamento excelente estado de salud mi papi es un lazarillo activo y yo busco seguir sus pasos por eso me encuentro con los Hernández la curiosidad no pudo más con Yanis ¿qué es un lazarillo a diferencia de ustedes chicas además de ser amigas fieles de los humanos nosotros ayudamos por un periodo de ocho años a una persona ciega somos sus ojos estamos entrenados para desviar los obstáculos de su camino y tenemos la capacidad de desobedecer una orden si esto los pone en peligro muchas gracias Paula ha sido de verdad un placer también cada uno de ustedes bueno Alfredo y cada una de ustedes ha decidido compartir una historia bien diferente como han podido ver y escuchar hoy en día y la tuya no es para menos es una historia muy bonita un tema como dice Emilia un tema muy lindo y que a veces no valoramos y desconocemos de lo que se trata y el proceso que lleva convertir a un perrito a un cachorrito en un perro guía los ojos muchas veces son las ganas de salir adelante quita la depresión de quien lo tiene impulsa a encontrar una nueva vida a salir a la calle a hacer cosas un perro guía es mucho más que una guía o unos ojos para quien no tiene gracias Paula gracias bueno nos quedan tres nos queda Regina nos queda Marta y también tenemos a a a a Pati entonces nos vamos a ir con Regina porque ella hizo un cuentazo pero mejor que se los diga a ella ¿no? ¿Andas por aquí? Sí ¿Cómo estás? Bien gracias oye me acuerdo de tu cuento y lloro ¿qué quiero hacer? ¿qué costa? ¿no? se llama marinero de tierra y me encantará que nos platiques por qué es un marinero pero de tierra bueno sí justo un marinero de tierra no cuadra ¿no? físicamente un marinero tendría que estar en el mar a menos de que sea un marinero en retiro pero justamente lo titulé así porque creo que lo que lo que intenté hacer en mi cuento es destacar esa capacidad que tenemos las personas de desafiar los límites ¿no? desde los límites físicos hasta los emocionales mentales etcétera y creo que y es algo que he aprendido en los últimos años que he estado más en contacto con la discapacidad que las personas con discapacidad tienen esa capacidad extraordinaria de desafiar los límites que les impone el entorno la sociedad entonces por eso lo titulé así en realidad mi relato es un relato más inocente un poco creo que lo pueden leer desde un niño hasta un adulto hasta alguien ya mayor donde pues se trata de un niño que como muchos tiene a su papá por héroe y su papá pues tiene limitaciones que él no ha notado porque su papá no se las ha hecho notar porque ha desafiado todos los límites y a lo largo del relato el niño se va dando cuenta de ciertas limitaciones y empieza un diálogo para que su papá le cuente esas aventuras de vida y esos desafíos que ha tenido como persona con discapacidad hay algo que conmueve en tu cuento y es precisamente la mirada limpia de ese niño no tiene prejuicios y al no tener prejuicios ve a su papá como el héroe que es para él capaz de todo y ese papá es capaz de todo en la mirada de ese niño eso es lo precioso de tu cuento ¿no? Sí y es que creo que cuando vamos creciendo también todas estas reglas estas normas estos prejuicios que tenemos como sociedad nos van nublando esa inocencia ¿no? o esa mirada inocente que bueno que es la que tendría que prevalecer oye ¿tú crees que nuestra sociedad está digamos se involucra en estos temas de cuando uno es niño y lo ve desde niño como decíamos pues no hay hay una mirada limpia no hay no hay obstáculos pero conforme uno va creciendo y como dices se van poniendo filtros y ya lo vemos todo a partir de ello ¿qué sucedería si la sociedad hiciera algunos cambios como se pudiese conservar esa mirada falta de prejuicio ¿qué crees tú que podría hacer? pues yo creo que empieza desde casa yo como mamá creo que empieza desde mí o sea empieza desde si yo ¿cómo le transmito yo a mis a mis hijas esa diversidad esa hijo esa maravilla la verdad creo que somos los papás muchas veces los padres los que limitamos o decimos no preguntes no voltes a ver no sé creo que creo que ahí empieza todo exactamente es la naturalidad no coartar esa naturalidad ¿no? porque evidentemente al niño le puede dar curiosidad por supuesto tiene todo el derecho a preguntar y si uno lo ve natural la respuesta y el acercamiento lo será con lo tal no vamos poniendo esas barreras ¿cierto? exacto oye ¿nos lees? sí les leo un fragmento ya en mi cama listo para dormir mamá entra a mi habitación se sienta sobre mi cama y me platica que cuando papá era un bebé se enfermó y sus músculos se debilitaron por eso tiene una pierna más delgada que la otra y camina como un barquito hace natación para fortalecer su cuerpo y lo han tenido que operar muchas veces por eso tiene tantas cicatrices mi papá nada rapidísimo doma a mi perro león con la mirada y es más valiente que cualquier marinero lo de ser espía mejor lo olvidamos no vaya a ser que descubra la caja de chocolates que guardo bajo mi cama fíjate Regina que tú tienes un don para encontrar el tono de la inocencia de los niños y este cuento es prueba de esto es un gran cuento muchas gracias por formar parte de esta gracias yo la más feliz gracias a ti y bueno nos vamos entonces ahora con Marta perdón ¿dónde anda Marta? ¿dónde anda Marta? ¿dónde anda querida? ¿cómo estás? pues muy emocionada muy conmovida este se me acabaron mis clínex aquí ya ya no tengo oye dínos tu cuento se llama Adrián así nombre propio nada más así es no hay ninguna pista ¿por qué le pusiste solo lo titulaste Adrián? pues porque decir Adrián es ya lo decían hace rato unas compañeras es una luz ya en sí mismo él como persona es una luz y una bendición para para la familia por eso así Adrián ¿y quién es Adrián? es el personaje de tu cuento que tiene alguna discapacidad sí es el protagonista principal del cuento sí él tiene tres discapacidades la intelectual que es la principal bueno no la principal sino la la que tiene desde que era muy muy pequeño al año de edad después la motora que que se generó también a partir de que él nació y ahora en sus en sus años ya de adulto de 64 años pues empieza con la discapacidad auditiva así así que así está así está Adrián con esas discapacidades ¿y qué te llevó a querer contar la historia de Adrián? pues ya te decía que él ha sido una luz para nosotros como familia y pues escribir de él Esperanza es también escribir de mí misma porque ya lo decía Paca que a veces nos toca a los hermanos mayores asumir cierta cierta acompañamiento con él no es mi hermano menor él es mi hermano el que sigue de mí pero por la discapacidad él tiene una edad intelectual por decir de unos 12 13 años y bueno pues cuando mi mamá murió ella me dijo por favor nunca dejes a tu hermano y siempre acompáñalo y eso pues lo asumí así y fue muy ha sido muy bello porque nos ha enseñado muchísimas cosas él a través de de su vida de su historia de sus experiencias de las circunstancias a las que él siempre nos hace reír nos hace reír mucho ahí en el texto que construí pues hay hay algunas anécdotas hay muchísimo muchísimo que contar de mi hermano con esta con esta provocación que a la que me has llevado tengo muchos deseos de escribir de seguir escribiendo acerca de él porque hay mucho que contar de él y que seguramente es el espejo de muchas personas que al igual que él hacen hacen son una bendición para las familias de esperanza oye nos lees algo de Adrián sí sí y mira antes de leerlo creo que si tengo un poquito de tiempo elegí esta esta porción y bueno gracias porque eligieron también un párrafo este acerca de lo que él expresa de verdad a mí me conmovió tanto eso muchas gracias de veras a ustedes a todo el equipo a todas las compañeras elegí esta este párrafo porque porque me parece importante me parece que me salte algo el reconocer a las maestras a las profesoras de la educación pública que incidieron en la vida de mi hermano como los centros de atención múltiple y también de una maestra de primaria de educación básica de escuela pública que fue quien lo enseñó a leer y a partir de esa enseñanza él pudo tener habilidades para trasladarse para no perderse nunca se ha perdido él de la Ciudad de México se va al poniente y al oriente al sur al norte sin perderse es muy atrevido muy aventurero también mi hermano entonces elegí estas palabras de mi hermano bueno ya saben ustedes que al escribir y tú no lo has enseñado siempre nos remitimos a otros a otros autores y yo en mi caso para abordar a mi hermano me remití a Rubén Malvez porque él dice que la escritura es un acto un acto mágico es entrar en la magia de la imaginación y bueno pues les leo por favor lo que más me gustó de estar en la casa es que la maestra Edith me enseñó a leer y escribir para que supiera qué camión era el que me llevaría a la casa o a la escuela aprendí bien nunca me he perdido más grande asistí a una escuela que se llama en donde aprendí a hacer grabados en piel a tejer tapetes a hacer cuadros navideños en estaño cuando me fracturé la cadera hice algunos pero no les he puesto marco porque no los quiero vender ahí los tengo guardados en esa escuela conocí a mi amiga Rosalba y a mi amigo Adrián Briguel mi tocayo me gustaba que dos veces al año la directora nos llevara a conocer lugares en donde había playas todos nos divertíamos mucho esos años fueron los más felices me gustaba mi uniforme verde como el de los muchachos de la secundaria yo era muy alto y sí parecía muchacho de la secundaria esto lo dedico a mi hermano Adrián a todos mis hermanos Alberto a Carlos Arón Ángel Ariel Elizabeth Abraham a Miguel Ángel mi esposo a mi padre y a mi madre por haber tenido fe en este hermano nuestro gracias Esperanza a todos a ti Marta muchas gracias porque bueno también tu cuento habla sobre algo muy íntimo que supiste plasmar de una manera además de muy tierna muy real que no no está peleado pero con esta con este cariño hacia Adrián se lo dedicamos felicidades y bueno nos vamos a ir con la la última que no la que no la última pero sí como les decía yo lo hice de forma aleatoria y Patricia es quien falta por compartirnos su relato y nada más decirles antes de que Patty se ponga en acción que si quieren el libro porque lo andan preguntando por ahí en escritores en construcción arroba gmail.com y para quien ya lo pidió la próxima semana va a tener un correo electrónico con las instrucciones para que lo vaya a recoger y bueno a ver andará por ahí la queridísima Patricia aquí estoy aquí estoy donde andas ya te veo aquí estoy oye pues tú cierras dinos cómo vas a cerrar con broche de oro o qué bueno quisiera cerrar primero que yo soy psicóloga infantil y terapeuta familiar y mamá verdad y también muy sociable como amiga me gustaría cerrar con algo que se me hace muy importante las discapacidades se adquieren o se heredan por las enfermedades y hay discapacidades que son muy visibles y hay otras que no como lo mencionaron las compañeras entonces para mí sí es importante que se vea hay un ¿por qué escribí yo este relato este cuento? pues porque lo viví y de alguna manera a mí me interesa que se visibilice o sea lo que hay atrás de todo esto porque la gente hay veces se esconde ante las enfermedades verdad y no las afronta y no las y no las o sea no le da miedo y también la gente que no está enferma pues como que se retira de las personas verdad y eso es doloroso para los niños y para cualquier persona porque las discapacidades se pueden adquirir en el transcurso de la vida también en la vejez en todas las etapas hasta antes del nacimiento entonces sí es importante para mí para mí fue importante para mí fue una experiencia de vida que no pensé que lo iba a vivir pero lo viví y me costó trabajo y también me costó trabajo contar el cuento pero es muy bonito y viví experiencias que yo creo que de alguna manera no hubiera vivido entrar a un hospital donde taller es otro mundo de niños todos enfermos es otro mundo y entonces eso es como muy impactante para alguien que entre comillas se sentía que iba bien la cosa sí entonces ahí mismo verdad para no perder el foco para no perder el foco vamos a sentarnos te voy a presentar como la autora del cuento La Niña de Cristal y me encantaría ya que nos has hecho una muy buena introducción tú ya nos has nos has contado entonces porque lo has escrito si nos lees un poco de ese cuento por favor no todos los días son iguales algunos días veo llegar a nuevos niños acompañados con sus padres todos llegan enfermos de diferentes cosas al principio vienen muy asustados como yo llegué cuando llegan saludan a todos pero algunos no me ven me ignoran como si fuera invisible o me ven de reojo y no me miran a los ojos pero yo postrada en mi cama los veo y quisiera hablarles pero no puedo y me siento triste esa es la Niña de Cristal la que habla ¿cierto? La Niña de Cristal es la que habla exactamente oye Pati y una cosa ¿qué es lo que a ti te gustaría cambiar con lo que has escrito o qué te gustaría que quien lo lea reflexione acerca de lo que has escrito? Yo creo que a mí lo que me interesaba principalmente es visibilizar y sensibilizar a todas las personas en general ¿verdad? en todas las áreas de la sociedad para que podamos integrar a los niños con discapacidad ¿verdad? desde las más leves hasta las más serias y en un momento dado acompañarlos con afecto con amor y también meterlos a los grupos como lo han lo han estado haciendo últimamente pero integrarlos más porque yo entré a hacer una investigación y me di cuenta que los niños con discapacidad no los no los invitaban dentro de los grupos ¿no? entonces hay que de alguna manera invitar a toda la gente a que se sensibilice y hacer más cosas por ellos ¿verdad? en todas las áreas desde que se puedan transportar más fácilmente desde el afecto desde integrarlos como sociedad ¿verdad? Claro en general ¿verdad? pues sí es cierto miren todo esto que hemos estado hablando ya no queda nadie por participar espero si me salte alguien por favor levanta la mano y diga oye que yo también soy autora de la antología pero en realidad lo que queremos trasladarles el día de hoy es que la discapacidad es un mundo al que podemos entrar con mucho de nosotros porque podemos ser incluyentes podemos también estar abiertos a lo que nos tienen que decir receptivos a ese mundo y sobre todo agradecidos porque nos muestran una parte de la vida a la que por ahora no pertenecemos en este caso sería ya el final de la presentación esperamos les haya gustado de verdad en mi en mi participación como coordinadora estoy les estoy muy agradecida a las 19 autores que confiaron en mí para poder llevar a cabo este proyecto y si ustedes pueden promoverlo pueden recomendarlo leerlo y darnos su retroalimentación será maravilloso porque todo absolutamente que se recaude va a estar destinado a asociaciones que trabajan con las distintas discapacidades de los cuentos entonces pues por mi parte ha sido todo si las autoras tienen algo que decir y si alguien aquí también quiere darnos alguna reflexión yo nada más quería comentar que a mí sí me interesa que lo que todo esto se trabaje desde el afecto en todas las circunstancias verdad no nada más en las discapacidades con los jóvenes y con los niños porque el afecto es lo más importante y es lo que los mueve a lograr muchas cosas y también a la familia nada más que ya comento gracias pati pues a ver carla peña cómo estamos carla bienvenida a la presentación muchas gracias Mari Carmen me invitó y bueno es un honor haberlas estado escuchando o haberlos porque también hay un escritor creo que hicieron un trabajo fantástico me emociona muchísimo que lo hayan hecho porque pues se nota que lo hicieron desde el corazón yo le decía a Mari Carmen que creo que es muy importante que esto se difunda mucho porque es como un tesoro y esto puede cambiar pues no solamente la vida de México perdón está sonando mi alarma la vida de las personas con discapacidad en México sino en todo el mundo entonces la sugerencia que yo les quiero hacer son dos una creo que sería importante que se acercaran a las universidades para intentar hacer como la presentación de su libro en las universidades porque pues si los jóvenes que son el motor de cambio en la sociedad empiezan a tener esta sensibilidad pues eso se va a difundir más esa sería una forma y la otra es hay un programa en Canal 22 que se llama Léemelo no sé si alguno o alguna de ustedes ha tenido oportunidad de escucharlo creo que es los miércoles a las 7 de la noche no recuerdo el nombre de la presentadora pero lo que ella hace es invitar escritores para que hablen de sus vidas y de cómo ha sido el proceso de creación y cuáles han sido los libros que han influido en su vida es un programa muy bello pero creo que si ustedes se acercaran ahí pues eso se va a difundir mucho más o sea porque digo no todo mundo ve Canal 22 pero es una forma de empezar a hacerlo más extenso a la sociedad y como es un canal del gobierno también si la gente correcta ve eso que ustedes presentan ahí pues a lo mejor se difunde más y a lo mejor algunos de los cuentos se incluyen pues no sé en los libros de secundaria o en los libros de preparatoria y sería fantástico muchas gracias Carla sí por supuesto y de hecho vamos a tener una bueno vamos no pero algunas de las autoras participaron en un programa que se va a transmitir por Canal 11 entonces entregamos todos los datos ¿verdad? porque todavía no se sabe Clara o sí tentativamente va a ser de este domingo en noche el programa se llama 80 millones se pasa a las 9 y media de la noche por Canal 11 y es un programa dedicado exclusivamente a discapacidad lo que va a ser semanalmente entonces pues si quieren acompañarlos creo que es 9 y media de la mañana Clara perdón si no hay media de la mañana perdón gracias Brenda para que puedan este verlo por favor no hay media de la mañana por Canal 11 y se ve muchas muchas gracias muchas gracias Clara muchas gracias y si miren vamos a estar ahí ya estuvimos haciendo algunas cositas con radio algunas cositas también con prensa cada quien miren los autores que han escuchado en esta presentación se han involucrado no solamente desde el momento en el que decidimos fundar este proyecto que como les digo el 11 de febrero cumplió dos años y es por eso que el 11 de febrero hicimos el lanzamiento y hoy un mes después la presentación nos hemos involucrado no solamente en la escritura sino en realmente dar vida a las historias y por supuesto la difusión es muy importante pero también la difusión de boca a boca ojalá ustedes nos puedan ayudar Claudia Benassini buenos días perdón ya una una pregunta sí perdón buenos días podemos sacar una foto podemos sacar una foto al 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 final claro tú la sacas o yo la saco eso no sé muy bien sacar ah pues yo la saco Lilian Lilian que es muy buena en la foto nos la saca ¿te parece bien Lilian? listo y quien pueda abrir la cámara por favor para que también salga en la foto ahora sí perdón Claudia ¿cómo estás? buenos días soy Claudia Benassini di clases en la Ibero 20 años y tuve la fortuna de que Brenda fuera mi alumna y yo quiero decir ella lo sabe porque se lo he dicho muchas veces que fue una enorme experiencia una experiencia de crecimiento personal para mí como maestra y yo espero que el tiempo que convivimos también le haya sido a ella de utilidad con ella tuvimos una experiencia ojalá no te acuerdes Brenda muy desagradable con un maestro que que tenía unos prejuicios terribles en contra de estas condiciones y la posibilidad que ellos pudieron incorporarse al campo profesional y eso verdaderamente creo que ha sido de las últimas veces en mi vida que he querido golpear a una persona prefiero no contar la anécdota porque es tan verdaderamente desagradable me acuerdo y gracias por el apoyo siempre pero pero qué bueno lo que no te acuerdes ojalá no te acuerdes de lo que te dijeron porque fue lo más desagradable que he escuchado en mi trabajo docente fui maestra de Clara también y quiero felicitarlas a las dos por este proyecto y también les quiero decir que lo que está en mis manos para promoverlo desde luego cuenten conmigo yo este voy a intentar hacer toda la promoción ya le había dicho a Brenda que quiero dos ejemplares ahora mando el correo electrónico pero también lo mandaré para que la gente que me rodea de verdad compre el libro y lo lea porque es un gran trabajo muchas felicidades gracias Claudia y claro yo te recuerdo yo soy comunicóloga de la Ibero muy feliz muy felices mis años y ahora soy representante de la Ibero en España así es que un honor tenerte aquí un gusto gracias no bueno estoy desde el principio y no me quería ir sin este pues sin sin esta sin decirles esto no muchas gracias bien pues esto ha sido todo un aplauso fuerte para Alejandra Quiñones Alfredo Castañeda Ana Ortiz Monasterio Brenda Mesa Clara Sánchez Eugenia Tejada Gabriela Sainz Gabriela Rodríguez Georgina Águila Leticia Peñalosa Lilian Klingor Cristina Celis María del Carmen Ureña Marta González Francisca Ramírez Paola Espósito Patricia Pámanes Pilar Fernández y Regina Moctezuma son los autores de Vidas Diversas Macroscopio sobre Discapacidad son unos grandes seres humanos porque abrieron no solamente su corazón sino todo el horizonte para poder hacer estos relatos muchísimas gracias nos vamos vamos tenemos a Beatriz Beatriz González que a lo mejor quiere decir algo antes de despedirme ay rapidísimo esperanza nada más que todo esto ojalá lo puedan poner en las redes sociales y así nos vamos enterando y lo podemos también difundir claro que sí hablando de redes sociales por ahí hay una página que tenemos que terminar que se llama escritores escritoresenconstrucción.com pásense por ahí como en un mes pero en Instagram por ejemplo creo que ya está una cuenta y eso se le puede ir dando difusión mientras sí vamos a hacer vamos a rolar todo esto en las redes sociales en YouTube va a estar este video el canal se llama escritores en construcción también lo pueden buscar porque si quieren trasladar esta charla esta presentación escritores en construcción en YouTube la vamos a subir y en la página va a tener una pestaña es decir un apartado especial este libro porque estamos seguros los que lo integramos que va a tener mucha vida mucho recorrido mucho eco porque nació desde algo muy digamos muy sensible muy claro teníamos muy claro qué es lo que queríamos conseguir y lo que queremos lograr con ello es que retumbe allá afuera hoy lo soltamos ya no ya no está en nuestras manos ese libro ya tiene vida y vamos a empujarlo para que sea mucho de lo que creímos cuando empezamos a trabajar en él gracias les mandamos un abrazo gracias a todos por acompañarnos el día de hoy falta la foto falta la foto si nos la tomaste Lilian me gustaría si se puede quienes nos puedan abrir la cámara nos ayudaría mucho para que entonces salgamos lo más que se puedan y nada más téngame paciencia porque Francia tiene mucha fe en que yo sé tecnología pero no entonces ok o sea que te puse en un afrieto yo las puedo tomar yo las puedo tomar con mucho gusto a ver mi Gina a ver se puede abrir el micrófono abren su cámara abren su pantalla por favor a ver ahí está Eduardo ahí está la de Eduardo hay una Pilar Robles a ver Fernández a ver ahí voy la primera whisky aguanten aguanten ahí va otra hola Guillermo ahí está la segunda pantalla Fernando Pérez Guillermo ¿cómo estás? qué padre verte por acá Rocío tanta tanta gente tan linda que nos acompañó muchísimas gracias listo muchos salieron con letrerito pero ya están las tres fotos ahorita se las comparto maravilloso bueno eso fue todo y esperamos vernos no es la última vez ya que lo tengan leído porque los comentarios y aproximarse a este libro una vez que lo hayan disfrutado hayan reflexionado va a ser para los autores muy interesante muchísimas gracias que tengan un excelente fin de semana gracias 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 a todos y felicidades gracias 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 a todos gracias y muy hermosa la muy hermosa la la invitación gracias a gusto hasta Argentina un besote gracias gracias para luego felicidades estamos viendo saludos esperanza nos vemos un abrazo a México muchos besos y abrazos a todos chao bye bye bye